El senador Ericko Galeano se confirma que irá a juicio oral por lavado de dinero y asociación criminal. Esto se ha confirmado ayer a través de un tribunal, doctor. Sí, así mismo como usted lo relata, señora Amabel, para nosotros es, digamos, en tan poco tiempo y en tan rápido, tan rápido, ¿verdad?, conseguir una elevación a juicio de una causa que tiene, digamos, una causa que pertenece a una persona de alto perfil como un senador, ¿verdad?, que usted sabe cuando se tratan de personas que son de un perfil o de una importancia, digamos, dentro de una estructura política, estructura social. Es muy difícil ir a juicio. Tenemos otros casos de otros intendentes que, de Ciudad del Este, por ejemplo, ahora ya hasta la fecha no vamos ni a hacer la audiencia preliminar porque se pasan recusando a los magistrados. Entonces, ¿qué entorpecen? En este caso tenemos esa, digamos, esa posibilidad de irnos ya a juicio y tratar de probar nuestra teoría del caso, ¿verdad?, que para nosotros es fundamental y es importante, ¿verdad, Amabel?, porque independientemente de que se hayan escribido dos o tres pruebas del ministerio público, para nosotros tenemos, estamos seguros de que con lo que tenemos y eso no va a afectar a nosotros, si bien no estamos de acuerdo, ¿verdad?, pero con las exclusiones, ¿verdad?, porque tenemos nuestra postura al respecto, ¿verdad?, también tenemos nosotros nuestra estrategia procesal que en su momento la vamos a establecer en el momento procesal oportuno y también consideramos de que la investigación está bastante bien construida y que no va a permitir eventualmente una condena, ¿verdad? Necesito preguntarle algo, doctor. Veo que el tribunal dice, ok, ustedes van a ir a juicio oral y público, pero no van a poder usar las pruebas de a ultranza. Vamos a excluir las pruebas de a ultranza. Y acá le quiero hacer dos preguntas. La primera, en ultranza, ¿no está acaso la prueba de que Ericko Galeano vendió una mansión o una residencia en un barrio cerrado por un millón de dólares que se pagó al contado, al taca-taca, con una maquinita y que hasta hubo un reporte de operación sospechosa? ¿Esa prueba se va a excluir? No, no, no. En realidad, el ultranza en sí se basa en la organización de Miguel y Fran, ¿verdad? Más bien estaba esa prueba direccionada a... Viste que nosotros tenemos un catálogo de delitos precedentes, Madel, ¿verdad? Al lavado de activos. En este caso, lo que es nuestro delito precedente principal es el narcotráfico, ¿verdad? Y entonces, el crimen organizado. Entonces, lo que más bien, al ofrecer la acusación, en este caso ultranza, nosotros pretendíamos hacerle conocer, más o menos, al tribunal o al tribunal de sentencia que llegue a eventualmente a juzgar la participación, la conducta de este señor. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son Tío Rico? ¿Quiénes son Miguel y Fran? ¿Quiénes son el testaferro que compró el bien inmueble? Entre otras cosas. Pero las pruebas principales, nosotros las tenemos dentro de nuestra propia... ¿Y cuáles serían...? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las pruebas de ultranza sobre Ericko Galeano que ustedes no van a poder usar? ¿Cuáles son las que excluyen? Bueno, básicamente tenemos todo, Mabel, porque, como te digo ahora, independientemente de que se haya, por darte un ejemplo, excluido la acusación, nosotros tenemos las actas de allanamiento que se hicieron en la vivienda, por ejemplo, en el marco de la causa ultranza. ¿Para entender? Entonces, tenemos nosotros medios y formas de poder igual corroborar nuestra teoría del caso, ¿verdad? Yo puedo volver a repetir la pregunta. A ver, me hace nomás ruido que el tribunal diga específicamente, excluimos las pruebas del caso ultranza. Entonces, eso me hace ruido. Quiero saber qué pruebas son las que ellos... No, no, no. Ellos excluyeron a él, te voy a hacer preciso, ¿verdad? Nosotros ofrecimos como elemento de prueba las dos acusaciones que se presentaron en ultranza, ¿verdad? Y esas dos acusaciones lo que ellos excluyeron, ¿verdad? Ah, ok. El requerimiento presentado por el colega, el doctor Denny John Pat, fue lo que se excluyó y, bueno, algunos jueces, algunos camaristas y jueces de garantía, incluso en la audiencia preliminar, ya he tenido casos donde me excluyeron el requerimiento conclusivo que me ha pasado, por ejemplo, en otro caso, en el caso de Joaquín Roa, por ejemplo, donde me excluyeron la acusación también, ¿verdad?, que había ofrecido en ese momento de la acusación de ultranza, donde estaba también el señor Cogu, ¿verdad? Entonces, hay criterios de ciertos magistrados que consideran que un requerimiento presentado por el Ministerio Público no puede ser una prueba en sí misma. Entonces, ellos consideran que eso no puede ser objeto de una... No me queda igual claro, doctor. A lo mejor yo nomás no me estoy haciendo entender. Usted dice, el tribunal les dice que ustedes no pueden usar la acusación del caso a ultranza que ustedes incluyeron. En esa acusación del caso a ultranza, ¿hay acusación también contra Ericko Galeano? No, Mabel. ¿Y por qué entonces? En realidad, la acusación está... Bueno, te explico. Para que puedas comprender mejor, ¿verdad? El caso que vos conocés y que todos conocen de Ericko Galeano es una derivación, es un caso independiente. Al caso de ultranza, es un desprendimiento. Está, digamos, relacionado y vinculado porque nosotros logramos establecer que existía una conexión con estas personas del caso ultranza, ¿verdad? Pero igual para nosotros, eso nos osta que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible con los demás elementos que tenemos y no puedo tampoco adelantar en mi estrategia... Sí, no, no lo haga, por favor. Verdad, para el momento del juicio, de que estamos seguros de que nosotros igual vamos a poder demostrar... Con lo que tienen. Bien, creo que uno de los indicios, las evidencias más importantes que ustedes tienen es el uso de la famosa avioneta, con todas las fechas, los lugares de partida, los pasajeros... Tenemos, por ejemplo, sin entrar en el fondo, ¿verdad? Es como decir, tenemos nosotros informes de la NINAC, ¿verdad? Que hablan sobre esta situación, ¿verdad? Entonces, que informa que quienes se subieron a las aeronaves y compañía. Entonces, de esa manera, por ejemplo, una manera de dar la información al... De casos criminales, quiénes fueron los que utilizaron su aeronave. Entonces, no, todo el mundo sabe quiénes son las personas con quienes estaban vinculados. O sea, eso no es ningún secreto de voz popular. Claro, claro, claro. Además, informe oficial. Pregunto algo, fiscal. ¿Tenemos fecha para este juicio oral y público? ¿Ya tiene fecha? Todavía no. Tenemos que esperar, sí. Yo, tenemos que esperar que si no se presenta alguna, digamos, casación o algún recurso extraordinario contra esta resolución, ¿verdad? En el caso de que se llegue a presentar una casación, ¿verdad, Mabel? Yo te adelanto que la posibilidad de la sala penal es declarar inadmisible porque la casación solamente se presenta contra sentencia definitiva o otro tipo de restricciones que ponen fin al procedimiento. En este caso, esta resolución confirma la apertura del juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, esta resolución no pone fin a este procedimiento. Y por más que se interponga una casación, eso debería ser rechazado por la sala penal. Nosotros, para nosotros, nuestro interés es irnos lo más rápido a juicio oral porque, lógicamente, es una causa de envergadura y una causa de la tendencia social, ¿verdad? Y, bueno, estamos hablando nada más y nada menos de una persona que piensa una función política actualmente dentro del estamento político, ¿verdad? Y para nosotros sería también, si nos llegamos eventualmente a lograr algún resultado positivo, ¿verdad? Una muestra de que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo valió la pena. Me inquieta mucho que hayan sacado lo de a ultranza porque a ultranza es uno de los materiales más sólidos que tenemos. Y, casualmente, Marcet está en a ultranza y se subía al avión. El señor Miguel Ángel y Fran Galeano están a ultranza, él se subía al avión. O sea, los pasajeros de ese avión están en el caso a ultranza y, al excluir el caso a ultranza, para mí se le quita un peso, un componente muy importante, que es para demostrar esa organización criminal que ustedes tratan de sostener. Pero, bueno, esperemos que con lo que hay se pueda ir a un juicio y se pueda demostrar que este señor tiene muchas explicaciones que dar ante la sociedad y que necesita, si es que llega a ser encontrado culpable, como cualquier hijo del vecino, no se ampare debajo del poder político que hoy vemos que tiene. Que cuando ya estaba imputado, iba a jugar fútbol a Buru Villaroba o aparecía cobijado bajo el presidente de facto que tenemos.